¿Qué valoración hace de la evolución de la cooperación local en esta comunidad? Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, Presidenta. Señoría, supongo que se refiere usted a la doble cooperación económica, la sectorial y la general. Y supongo que usted sabe que España, Europa y Castilleón han pasado una grave crisis económica. Estoy casi convencido que lo sabe. Pues, mire, la valoración que hacemos es razonablemente buena. Para un turno de réplica, la señora Barconesco. Gracias, Presidenta. Fíjese, estos 50 millones que le decía es a presupuestos liquidados de 2016. Me imagino que la situación mundial es igual para todas las comunidades autónomas, pero otras comunidades autónomas de media tienen 50 millones de euros de compromiso con sus ayuntamientos por encima de los que tiene usted. Mire, yo he ido a muchas clases de dibujo con usted, que yo creo que en la valoración que hace el PP yo ya debo de ser geógrafo o arquitecta. Mándeme el título, por favor, como a la señora Cifuentes. Y le traigo un mapa de esos que me enseñó a hacer usted. Un mapa donde se ve claramente como más de un 50%, 1.191 ayuntamientos, han visto reducidas las transferencias de la Junta de Castilla y León. Fíjese, a sus clases de dibujo le faltaban dos cosas. Uno, matemáticas, porque usted no tenía ni un duro para revertir servicios públicos, por eso no hemos llegado a ningún acuerdo. Y dos, y el fundamental, le faltaba alma, le faltaba humanidades, le faltaba escuchar y sentir los problemas de las personas. Mire, saque mil convocatorias, mil bombas de humo para desviar la atención. Nunca siete millones de euros, ni seis, ni nueve, serán más que mil setenta y siete millones de recortes. Y además usted ha golpeado a quien más necesitaba el apoyo de la Junta de Castilla y León. Los municipios de menos de mil habitantes han sufrido recortes por parte de la Junta superiores al 63%. Esto no se lo digo yo, esto se lo dice el presidente de su partido, se lo dice la diputación de Salamanca. Uno, respete a los alcaldes, porque ustedes van a las reuniones y hablan, pero cuando toca hablar a los alcaldes se van y dejan a un técnico. Los políticos desaparecen para no escuchar lo que los alcaldes les tienen que decir. Respete la autonomía municipal y cuando monte fiestas, páguelas de su dinero. No le quite el dinero a los ayuntamientos. Y mire, para acabar voy a hablar de mi pueblo, de Berlanga de Duero, que ahora usted dirá que no me quieren, pero donde el Partido Socialista gobierne y yo soy concejal, porque es el reflejo de los pueblos de Castilla y León, de muchos, de menos de mil habitantes y demás. Mire, el otro día tuvimos pleno y PP y PSOE volvimos a votar juntos. Volvimos a votar juntos para pedir que no nos supriman un médico más, que nos han amortizado una plaza. Hace dos meses votamos juntos PP y PSOE para pedir que recuperáramos al veterinario que nos ha quitado la Junta de Castilla y León y al técnico de agricultura, porque siguen allí los agricultores. Y PP y PSOE volvimos a pedir juntos porque nos quitaron la conexión con la capital y han dejado a toda una comarca abandonada. Nuestro problema es de financiación, nuestro problema es de servicios públicos, es el problema de mi pueblo y de los pueblos de Castilla y León, porque con la gestión del Partido Popular cada día vamos a peor. Pronto llegará un cambio que de verdad sea municipalista y respete a los vecinos y a las vecinas de Castilla y León. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Gracias, presidenta. Mire, yo respeto a los alcaldes. Ayer mismo tuve una reunión con muchos alcaldes y estuve desde el principio hasta el final. Usted como tiene un lío en la cabeza, pues me va diciendo que se van, yo hasta donde sé, estaba como consejero, como vicepresidente, o sea, como político, hasta el final. Hubo algunos alcaldes que se fueron antes, pero yo hasta el final. Mire, usted tiene un lío de, bueno, tiene tres problemas. Tiene un lío de números, en primer lugar, de cifras. El día de marzo, la señora Barcones denunciaba que la Junta tenía un déficit de financiación con los ayuntamientos de 60 millones de euros. ¿Le pareció poco? Están aquí todos los recortes. Sí, ya después, el 16 de marzo, ya lo elevamos a 1.077 millones, que es la cifra en la que se ha movido usted hoy. Claro, ¿por qué 1.077? Muy fácil, coge de 2012 a 2018. Va sumando la supuesta pérdida acumulada como consecuencia de la crisis y llega a 1.077. Pero si coge los últimos cinco años, que parece sensato, resulta que los ayuntamientos nos tendrían que devolver, según su teoría, 130 millones de euros. Dice usted que usted es de pueblo, que en su pueblo, que tal. Mire, en su pueblo, 2007, se presentó usted de cabeza de lista. Agua, agua, perdió. 2011, se volvió a presentar de cabeza de lista a ese pueblo que tanto quiere y que tanto la quieren. Agua, se perdió. La tuvieron que poner el número 4 para ganar en 2015. No me hable usted de lo que la quiere en su pueblo y lo que defiende usted a su pueblo, que la tuvieron que empujar al número 4, señoría. Yo, en todas las elecciones que me he presentado, mi partido ha ganado. Ustedes, en casi ninguna. Vamos, venga, venga. Además, usted... Señorías, guarden silencio, por favor. Usted también tiene problemas de valoración y de presión política. 13 de marzo, la señora Barcones adelanta, no saco los recuerdos porque perdería tiempo, que los pueblos en los que gobiernan no van a pedir las ayudas a las mancomunidades. Cuatro días después, 17 de marzo, la señora Barcones da libertad a los alcaldes socialistas para que hagan lo que quieran. Algún día nos contará lo que pasó en esta Asamblea de Alcaldes, que lo sabemos casi todos. Mire, en cuanto a financiación sectorial, ha quedado claro. En los últimos cinco años hemos crecido y hemos pactado, sobre todo que está pactado con los ayuntamientos de más de 20.000 y con las nuevas diputaciones. Está pactado el último pacto, 2017. Si está malo, no firmarían. Y en financiación general, la asociada a los tributos propios y cedidos, está pactado con ustedes. Lo pactamos primero en 2012 y después en la Ley de Medidas de 2014. Si es tan malo, si debemos tanto, ¿por qué pactaban con nosotros? Céntrese y, sobre todo, no sobreactúe tanto. A veces, cuando la veo preguntar, parece que va a llorar. No sobreactúe, señor Abastón. Gracias. Gracias. Gracias.